Y de esta pano arrancada que tú me mandaste tres ya vienes rompiendo el agua solo por venirte a ver ya vienes rompiendo el agua solo por venirte a ver ay adiós canoa, me voy pa' vete, ay rayando la flora me voy pa' vete, ay de madrugada, me voy pa' vete Subiendo San Juan arriba en una noche estrellada yo vi descrito en el cielo el nombre de mi adorada yo vi descrito en el cielo el nombre de mi adorada ay adiós canoa, me voy pa' vete, ay rayando la flora me voy pa' vete, ay de madrugada me voy pa' vete y esos panes pa' que son, pa' tomarlo con cajue y esos panes pa' que son, pa' tomarlo con cajue ay rayando la flora me voy pa' vete, ay de madrugada me voy pa' vete ay canoíta me voy pa' vete allá te mandé un pañuelo, en cada punta un botón en el centro iba manchao con sangre del corazón ay adiós canoa, me voy pa' vete, ay rayando la flora me voy pa' vete, ay de madrugada me voy pa' vete si tu marido se muere, no es por falta de cuidado debajo de la cama tiene su pletano Sancocha debajo de la cama tiene su pletano Sancocha ay adiós canoa, me voy pa' vete ay rayando la flora me voy pa' vete ay de madrugada me voy pa' vete llévame de pasajero que te quiero pilotear llévame de pasajero que te quiero pilotear que te quiero pilotear que te quiero pilotear Que te pierdo el piloteo